Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este ultimo video de este año 2016 siendo 31 de diciembre del 2016 siendo las 9 de la noche con 8 minutos no quise desaprovechar este tiempecito que me sobra para agradecerle a todos ustedes y cada uno de los suscriptores y de los que están llegando a este canal muchas gracias por seguirme, muchas gracias por sus comentarios negativos, positivos muchas gracias por todo lo que ustedes me han escrito gracias a ustedes este canal sigue creciendo más y más vamos a empezar con unos saludos hace 26 minutos nos escribió Ramón Per le mando un fuerte abrazo, un saludo a la buena Mariana Martínez al buen amigo Eduardo Flores a la buena amiga Aline Fon a José Zárate Ángel López le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo muchas gracias por escribirnos por sus preguntas, por sus comentarios al buen amigo José Gallardo a la buena amiga Karina Escobar al buen amigo Román Venturi a la buena amiga Alma Rodríguez Rodríguez a la buena amiga Magaly Santillán del Razo al buen amigo Héctor más bien conocido como El Oso todos lo conocemos al buen amigo Antonio Jejeje como de risa de Jejeje al buen amigo Vigos que la vez pasada me reclamó que no le mandé un saludo a Lisbeth Yatsuri Castillo Ángel Dimas si seguimos nos vamos a tardar un buen en mandar todos estos saludos pero en realidad de verdad de todo corazón les deseo lo mejor para este año que viene les deseo mucha felicidad más que nada sean felices amigos y ya no les sigo porque me voy a poner a llorar no, no es cierto les mando un fuerte abrazo les agradezco que sigan este canal y a todas esas personitas que me hicieron falta comentarlos la verdad si siguiera leyendo todos los comentarios pues nunca acabaría muchas gracias a todas estas personas que siguen este canal por ustedes estamos aquí por ustedes seguimos adelante cuídense y hasta la próxima